Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo está el muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente estos videos que tú sabes que me fascinan, me encantan que son los de Reaccionando al Reto Muchachón y si tú eres o caíste casualidad en este video y eres un nuevo muchachón pues déjame te explico qué es esto del Reto Muchachón aquí mis muchachones y yo nos estamos dejando crecer el cabello por lo tanto el Reto Muchachón es un hashtag que utilizamos en Instagram donde tú vas a ir documentando paso a paso tu proceso de crecimiento yo voy después de entrar a Instagram y voy a reaccionar a todas las fotografías todos los videos, todos los reels y todo lo que tú subas a Instagram con el hashtag Reto Muchachón yo voy a reaccionar aquí en un próximo video y te voy a dar mis mejores consejos y recomendaciones porque yo ya tuve el cabello largo así que ve ahora a Instagram, sígueme en este momento y utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías para que así yo pueda reaccionar en uno de mis próximos videos y sin más que decir porque yo sé que ya están desesperados porque hace mucho tiempo que no les hago un video de estos vamos a mi celular y a reaccionar a sus fotografías yo aquí ya luego luego tengo el hashtag en mi perfil tú puedes entrar directamente a los dos hashtags que tenemos actualmente que es Reto Muchachón y Peinado Muchachón así que voy a entrar ahorita y vámonos a recientes en esta ocasión vamos a hablar de las fotografías recientes y vamos a hablar de este muchachón que me apareció directamente wow, este muchachón ya he reaccionado antes a él pero en esta ocasión hasta su estilo y su forma de vestir voy a reaccionar porque me encanta me gusta muchísimo el estilo creo que maneja muy bien los colores yo sé que no estamos reaccionando a sus outfits en esta ocasión pero me encanta su estilo el cabello pareciera que es un estilo rizado, ondulado y creo, si no me equivoco muchachón Henry, que tú tenías el cabello más largo déjame ver, déjame ver sí, aquí se te ve el cabello mucho más largo así que necesitamos que nos digas qué sucedió con el resto del cabello está peinado hacia atrás es por el peinado que llevas o ya te lo cortaste y vean, ahora en esta ocasión voy a reaccionar a este muchachón que me etiqueta y este muchachón me encanta también ya lo he visto muchas de sus fotografías y nunca había reaccionado a él pero, pero tengo que decir que lo admiro muchísimo porque se creó un Instagram específicamente para documentarnos todo su proceso de crecimiento del cabello y se llama Reto Muchachón Crespo y me encanta porque de esta forma los muchachones que tienen el cabello crespo o rizado pueden darse una idea del proceso de crecimiento que él ha llevado y el proceso de crecimiento que ellos pueden llevar también así que vamos a ver a la primera fotografía vean, aquí se ve que tiene el cabello muy rizado es un rizado muy, 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 muy rizado es un cabello muy rizado, quise decir muy crespo aquí lo tiene, pues digamos que algo corto por así llamarlo luego aquí vemos como ya le va creciendo un poquito más y si se dan cuenta aquí pareciera que el cabello lo tiene tipo afro y sí, es más o menos así su tipo de rizado pero aquí va creciendo un poco hacia arriba como se los he dicho en otros videos el cabello tipo afro es con tendencia a crecer hacia arriba y aquí vemos como su cabello aún se encuentra mucho más largo se encuentra en estas etapas y en estos momentos yo creo que un poco más difíciles y complicados porque el cabello rizado a diferencia del cabello lacio pues no se le puede dar un estilo o un look en el proceso de crecimiento simplemente se tiene que dejar crecer y ya el cabello lacio o semi ondulado o un poco ondulado podemos irle dando forma en el proceso de crecimiento para que así vaya adoptando un mejor peinado y no se nos dificulte tanto pero el cabello crespo principalmente este casi tipo afro es mucho más complicado y no se puede hacer ningún corte ningún estilo y aquí vemos como mi muchachón ya tiene el cabello mucho más largo pero principalmente una observación es que los rizos se empiezan a notar mucho más se empiezan a definir porque pues ya los tiene mucho más largos vean aquí ya el look y el estilo de el cabello rizado largo que lleva este muchachón ya se nota mucho más limpio se nota mucho más los rizos lo encrespado y no se ve tan desordenado como en las fotografías anteriores porque en esta el cabello está más largo por lo tanto el rizo ya está teniendo mucha mayor forma y creo que me va gustando el proceso que vas teniendo hasta aquí y vean aquí ya se pintó el cabello ya me hizo no, 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 no no está mal no está mal pero yo recuerdo cuando me pinté el cabello y me dañó muchísimo y tú vas teniendo unos rizos muy bonitos y un corte y un peinado y un estilo de cabello largo muy bonito que no sé si te van a maltratar esos rizos que te pintaste pero me gusta el estilo que nada más fue una parte me gusta me gusta como estás adoptando vean aquí estos rizos ya están más definidos y me retracto si me gusta esa parte como el cabello que te pintaste esos rizos creo que le dan mucho más estilo a tu cabello pero sobre todo personalidad vean aquí ya con los lentes con el cabello pintado con los rizos mucho más largos definidos y vean aquí ya los rizos ya le cubren prácticamente toda la oreja ya vemos como el cabello va tomando mucho más forma pero principalmente va tomando peso ¿a qué me refiero? que los rizos ya van cayendo hacia abajo vean aquí ya hay mucho más cabello vemos mucho más volumen vemos unos rizos ya más formados y aquí ya prácticamente ya vemos el cabello largo ya vemos los rizos ya llegaron a la altura del hombro o del trapecio principalmente tal vez no todavía los hombros pero sí aquí a la altura del trapecio vemos como esos rizos ya tienen mayor volumen y como el cabello se encuentra más largo y ahora sí ya vemos una cabeza completamente con rizos con cabello largo vemos como si pareciera que te habías intentado como planchar la parte de enfrente muchachón pero creo que es el mismo efecto que causa cuando nos pintamos el cabello que se maltrata muchísimo y se vuelve como de esa forma y vean ya hay más cabello más cabello y no sé si te volviste a pintar el cabello pero me gusta el estilo solamente unos mechones pintados y aquí no sé si te acuerdas el cabello que pasó muchachón porque te veo menos cabello creo que ya hubo un recorte ya hubo una limpieza y ya hubo un cuidado en esta última fotografía creo que aquí ya hiciste quizás tu primer despunte o tu primer recorte donde ya le dimos un poco más de forma porque vemos la diferencia de las dos fotografías donde aquí ya se ve un cabello pues un poco fuera de lugar un poco desordenado y después en la última ya vemos un cabello mucho más peinado mucho más estilizado los rizos ya con mayor forma que caen hacia abajo y un poco más cuidados aparentemente observaciones solamente la parte que te pintaste cuídala muchísimo para que no se te reseque y no se te vaya a caer esa parte del cabello me refiero a que se quiebre y te la tengas que cortar completamente porque cuando tenemos recuerda el cabello rizado es muy seco y cuando tenemos largo y pintado principalmente más pero de ahí en fuera creo que vas muy bien en tu proceso de crecimiento tus rizos van teniendo muy buena forma solamente como esos cuidados creo que ya que tengas tu cabello un poco más largo no lo pintes no le hagas nada porque los rizos con la pintura se van deformando entonces creo que tienes un muy buen tipo de rizo muy buen cabello y me encanta que te hayas hecho una cuenta específicamente de reto muchachón Crespo para que nos fueras documentando todo tu proceso y quiero seguir viendo hasta donde más va a llegar este proceso de crecimiento de tu cabello lo vas a tener más largo y también muchachones que tengan el cabello rizado o Crespo pues puedan inspirarse puedan seguirlo quizás a él si les gusta el estilo que él tiene o si se identifican con el tipo de cabello que él tiene y ustedes quieren tener más consejos o más formas de cómo les puede ir creciendo creo que él les puede ayudar muchísimo por lo que estoy viendo en sus fotografías y ahora tengo al muchachón Guillermo que me etiquetó en esta fotografía donde se ve que él parece que tiene el cabello semi ondulado se parece más o menos al mismo estilo que yo tengo aquí lleva una bandana una paleacate en la cabeza que me gusta muchísimo cómo aportan diferentes accesorios y estilos a su cabello y eso los hace ver diferentes a todas las demás personas aunque tengan el cabello largo creo que me gusta muchísimo ese estilo vamos a ver tus fotografías vamos a dar like a este vamos a ver tus fotografías aquí vemos otra aquí tienes el cabello ya medianamente largo llevas muy bien ok vamos a dar like a esta foto pero veo en esta fotografía quizás solamente falta pulir pulir detalles pulir quizás tu peinado pulir quizás un poco más los cuidados que le das el cabello se ve un poco medio desordenado solamente es cuestión de pulir quizás con algún producto para peinar o algún producto para cuidar un poco más tu cabello de ahí en fuera creo que se ve muy bien las puntas se ven bien todo lo demás solamente pues cuidar que no se vea tan desordenado y que el cabello se vea un poco más pues en orden incluso en este estilo tu cabello está muy bien de todos lados solamente es la cuestión de pulir 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 y mejorar el peinado mejorar quizás los productos con los que te estás peinando pero de ahí en fuera todo muy bien aquí este muchachón Jonaes o Jonaes o Jonaes nos etiquetó en esta fotografía que dice dos años y contando vemos como en la fotografía anterior tiene el cabello corto y ahora tiene el cabello mucho mucho más largo vean esta otra fotografía wow que melena que cabello pues ahí vean ese cabello rizado un rizado diferente al que vimos anterior wow estoy wow me encanta el estilo me encanta el peinado que llevas me encantan tus rizos me encanta wow o sea me ha gustado mucho como has llevado este proceso de crecimiento veamos más fotografías para ver tu demás proceso de crecimiento wow creo que tienes muy buenos rizos has tenido muy buen cuidado aparentemente por lo que puedo ver en estas fotografías y tu estilo y tu corte y tu peinado te queda increíble muchachón Jonaes creo que este va a ser el reaccionando al reto muchachón del cabello crespo cabello rizado porque aquí tengo otro muchachón que se llama Fernando y vean vean esta belleza vean esta belleza que rizos tan más cuidados que rizos tan más perfectamente formados que rizos que cabello que melena que guau o sea estoy impactado porque tus rizos están en perfecta forma en perfecta condición se nota que los has cuidado solamente un detalle no vuelvas nunca jamás a plancharte el cabello tienes el cabello increíble tus rizos están increíbles no hay por qué no hay por qué deshacerlo de esto o sea tu cabello es increíble creo que le queda muy bien a la forma de tu rostro le queda muy bien a la forma y a tus facciones por lo cual no hay porque no hay necesidad de plancharlo simplemente cuida y sigue llevando tus rizos de la forma que lo haces porque tienes un cabello increíble no los deshagas les digo que este es el reaccionando al reto muchachón de cabello crespo cabello rizado cabello ondulado quizás porque hoy me hice este peinado pero tenemos ahora el muchachón ángel y él tiene el cabello ondulado semi ondulado casi rizado podríamos decir vemos que tiene unos mechones que están pintados observación desde ahorita muchachón hay que cuidar muchísimo el cabello cuando está pintado principalmente cuando está tomando ese color hay que llevarlo muy bien hay que cuidarlo muy bien como las observaciones que le di al otro muchachón para que tenga un buen color vemos aquí que tiene el cabello muy muy largo vean o sea el cabello ya la melena le llega al pecho aquí a esta altura más o menos y creo que se ven bien ven vean aquí antes de que te pintaras el cabello muchachón o sea tu cabello está increíble sigue estando increíble pero creo como se los he dicho que al pintarnos el cabello siempre pues se va perdiendo el rizo principalmente pues muchachones de cabello rizado se les daña muchísimo más y se va perdiendo el rizo con cada pintada entonces si podemos evitar pintarnos el cabello mucho mejor pero 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 llevas un buen proceso de crecimiento llevas muy buenos ondulaciones creo que se te ve muy bien solamente hay que cuidar muchísimo esa parte del pintado para que pues se intensifique muchísimo más y se vea mucho mejor de ahí en fuera sigue cuidándolo sigue manteniéndolo de la forma que lo llevas porque creo que has hecho un muy buen trabajo oigan tengo muchos muchachones con cabello rizado wow me gusta porque creo que es algo muy importante que muchas personas y muchos muchachones piensan que por tener cabello rizado no pueden tener cabello largo el cabello rizado como se han dado cuenta se ve increíble largo y pues para seguir en esta tendencia de cabellos rizados largos para que sea específicamente prácticamente hoy puros cabellos rizados tenemos a el muchachón Diego Alejandro que me etiquetó en esta fotografía que rizos que cabello que melena estoy orgulloso estoy orgulloso obviamente se nota un poco de frizz en la parte de arriba pero aún así el cabello rizado tiene frizz de forma natural no puede ser perfectamente pero aún así los rizos se le ven perfectamente definidos se le ve el cabello y una melena muy bien cuidada muy buen estilo wow solamente como consejo para tener algo que aportarte muchachón Diego esa barba no te crece completamente entonces creo que sería mejor afeitarla por completo no vemos que están unas partes parchuditas unas partes que no están completas esta parte de aquí no te crece completo esta parte de aquí no está bien definida entonces creo que lo mejor es quitar toda la barba por completo para así hacer lucir mucho más tu cabello rizado vean aquí tenemos un ejemplo aquí bueno entre el filtro y todo eso no sabemos si tiene una barba pero se le ve mucho mejor el cabello y look y el peinado y su rostro se puede apreciar muchísimo más cuando no lleva una barba y que lo vas a ver mucho más limpio y pulpo y pues bueno muchachones eso es todo por el video del día de hoy son todos los muchachones que voy a reaccionar el día de hoy para darle espacio a ustedes muchachones que aún no han subido su fotografía o no nos han documentado su proceso de crecimiento del cabello pues tengan oportunidad para la próxima semana que les parece si la próxima semana les hago otra parte de reaccionando al reto muchachón donde yo reacciono a las fotografías y videos de mis muchachones que se están dejando crecer el cabello y recuerda muchachón que si tú quieres ser parte de esta familia de muchachones de este ejército de muchachones y te estás dejando crecer el cabello puedes comprar el gorrito oficial del reto muchachón en el instagram de reto muchachón donde este gorrito te va a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible porque cuando pasamos por etapas difíciles o cuando incluso ya tenemos el cabello largo es incontrolable en muchas ocasiones y no sabemos qué hacer un gorrito siempre te va a ayudar y te va a salvar así que tenemos envío gratis a toda la república mexicana solamente ve a el instagram de reto muchachón y ahí puedes adquirir el tuyo y pues recuerda sigue utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías en instagram y etiqueta mini y sígueme en instagram muy importante porque muchas veces he entrado algunos perfiles de algunos muchachones que utilizan el hashtag reto muchachón no me siguen y no reacciono a ellos porque no son parte de este ejército de muchachones de hueso colorado así que sígueme en este momento y no olvides suscribirte porque pues así es la forma en la que tú puedes enterarte cuando suba uno de estos videos de reaccionando el reto muchachón así es como tú puedes tener más información sobre cómo tener el cabello largo cómo cuidarlo porque aquí yo les voy a crear y les estoy creando videos para cabello lacio ondulado y rizado todos podemos tener cabello largo solamente hay que saber cómo manejarlo cómo cuidarlo y cómo tratar cada uno de estos tipos de cabello no es tan difícil como parece pero sí algo complicado y tedioso y no olvides darle like a este video para yo saber que te gustan estos videos de reaccionando al reto muchachón porque a mí me encantan y son mis favoritos porque así puedo verlos y reaccionar a ustedes y ponerles rostros a cada uno de muchachones recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck ¡Gracias!